¡Búnderos! Nuevo lugar. Che, estamos en... o verá. El resto lo va a contar Sofie. Cuando nosotros pensamos un poco el viaje, lo hicimos... ya nos conocen, ¿no? Digo que nosotros vamos a recorrer más que el hecho de en un viaje ir a un lugar. Que obviamente, estás en misiones y no podés dejar de ir a cataratas. Digo, no vamos a ser tampoco tan necios. Pero el concepto es el de recorrer. Y la verdad es que en ese recorrer, misiones, ruinas jesuíticas. ¡Búnderos! Estamos acá en las ruinas de San Ignacio. Está a 60 kilómetros de posadas o más o menos 3 horas de Iguazú, depende de donde salgan. Es las ruinas jesuíticas de Argentina y no sé si de Sudamérica también, mejor conservadas. Datan de 1.600 aproximadamente. Estas mismas ruinas fueron declaradas en 1984 como Patrimonio de la Humanidad. El nombre Ruinas de San Ignacio llevan el nombre de San Ignacio de Loyola, quien fue el fundador de la Compañía de Jesús, conocida como los jesuitas. Nuestro lema de viajar a Educa, la verdad es que hace algunas semanas atrás, estuvimos entendiendo toda la parte colonizadora, si se quiere llamarla de alguna manera, de Harberton. Y cómo con Roca al poder se aseguraron todas esas fronteras. Una parte polémica, otra no tanto, depende de donde lo mirés. En Harberton, que era el sur, eran, digamos, anglicanos, en realidad creo que eran, que venían desde como la orden religiosa de Gran Bretaña. Y lo mismo pasa con España y las órdenes jesuitas, que es muy loco, porque al principio los bancan, pero después se van para atrás y a los jesuitas los abandonan. Entonces el jesuita también los preserva a todos los indígenas, que ahí es donde digo que es la dualidad de toda la parte española. Entonces los indígenas preferían estar en esas órdenes antes que, bueno, vamos a combate, antes que ser esclavos. Es linda, es linda, cuidada, como súper segura, no sé si, pero me da esa sensación. De hecho la misma gente, viste que a veces te suele pasar que vas a alguna ciudad y la gente del lugar te dice, no, no, cuiden la cartera, no, no, cuiden tal cosa, no. Muy activa, o sea, una cantidad, en la costanera una cantidad de restaurantes espectaculares y así, barcitos, y que te das cuenta como una ciudad muy que vive todo el tiempo. Una costanera que te juro que tiene un perfil internacional. Eso que está ahí es el río Paraná y del otro lado está Paraguay. Toda esa zona antes no tenía agua, pero con la represa Yacyretá se inundó y ahora generaron esa costanera, llenándola también de arena, creando una playita. Está lleno de deportes acuáticos que toda la gente disfrutó un montón y nosotros obviamente también. Hicimos algo que no nos imaginábamos que es... Era kayak. Hacer kayak. De hecho la subimos a Oli y a Cata. El lado del otro. De un lado. Muy bien, Cata. Muy bien, Cata. Ustedes ya nos conocen y saben que este tipo de actividades nos encantan. Sobre todo cuando son así en familia, en donde cada uno tiene un rol, dejando un poco las pantallas de lado y disfrutándonos el uno al otro. Y ahora qué agujero. Che, decíamos con la enana, miren lo transparente que es el agua para él. No sé si se ve. Eso que está allá es... ¿Va esta experiencia? Cata fue la más chiquita de la familia hasta ahora en subirse a un kayak, ¿te acordás? Sí. Que te quedaste dormida. Sí. Pero ese no tenía agujero. No, ese no tenía agujero. Pero bueno, está tan frío, ¿verdad? ¿No? No, está tan rectita. Tengo a tocarlo. Está re lindo. Está para tirarse de cabeza. Sí. Vamos, Rema. Unos cancheros los que nos recibieron, tipo, nosotros no pensábamos subir a Oli. Tipo, no, pero pará, pará, que tengo un... ¿Cómo se llama? Un chalequito así mini. ¡Eso! ¡Oli, poli! Papá, papá. ¿Cómo explotan? Sí, bueno, acá estamos... Con la muchacha. Yo no puedo hacer mucho. Una manchita, gran latrompa, y vivía... En una casita vieja con una ventana Debajo del cielo azul Dejala en el piso En el piso dejala No, dejala en el piso por ahí No Tienen que entender Un destino súper recomendable Como tantos lugares De hecho nos está quedando el Salto de la Moncona Que lo tengo acá Nos queda del otro lado sobre el río Uruguay No tenemos tiempo para ir a verlo Pero de vuelta al recorrer los lugares Encontrás un montón Como de hecho el salto que estamos ahora Bueno, eso, el Salto Berrondo Que vinimos, la idea era volver Estamos volviendo de Posadas O sea, lo que hicimos fue por un lado Iguazú, San Ignacio, Posadas Estuvimos un día en Posadas Y después al otro día Se volvés Que hicimos, estamos haciendo Salto Berrondo Estamos acá de hecho comiendo Un camping que les juro Que no tiene envidia Todos los campings que tuvimos En la Costa Oeste Sí, los parques nacionales De la Costa Oeste Esto de hecho no sé si es un parque nacional Pero no, no es Pero parece Es hermoso Realmente si vienen por esta zona Vale la pena Tienen una cascada Que puedes ir por atrás Es como súper familiar Y no tan ¿Te venís un fin de semana Con una carpita? Sí Sí Pero espectacular ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en una catarata Que se llama Berrondo Soy máquina exploradora Y estamos llegando al final Del cuarto episodio Y último De nuestra saga Misiones Los dejamos Con lo que para nosotros Fue la joyita De todo el viaje El Salto Berrondo Disfrútenlo Tanto como nosotros ¿Por qué para nosotros? ¡What! ¡Katara-Kantara! ¡Abajo la catarata! ¡Ah! ¡Ya! ¡Línea también! ¡Sí! ¡Ahora,! ¡Línea! ¿Dónde más estuvimos tú? Mucha Eh... milimas gracias Esperamos que lo hayan disfrutado Ya saben, dejan todos los comentarios acá Al pie, todas las preguntas que tengan Cata, solo necesito que vengas a decirle Dale like y suscribe Porque esto es de Cata, esta parte solo es de Cata Venía acá en el medio, dale Uno, dos y tres ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Tú se empanada o no puedo creer? No, ahí está empanada frita en los arrojones Yo no me pedí una Comente que yo te pedí de más Ah, bueno, mal, siempre hace lo mismo Yo digo, no, no, y siempre pide una de más Solo quiero que mostres la empanada frita No saben lo que es esto Espectacular, bueno